Bienvenidos a la octava fiesta de la langosta, bienvenidos al Mesón de la Cava. Por octavo año le estamos presentando nuestra tradicional fiesta de la langosta, donde le damos la bienvenida a la langosta con nuevos platos tradicionales. Vengan, disfrútenlo, no se la pueden perder. El restaurante, el Mesón de la Cava, anunció su tradicional fiesta de langosta por octavo año consecutivo. Le damos la bienvenida a la langosta, celebrándole la verdadera fiesta de la langosta. Como ven, los platos no llegan a mil pesos, salvo la paella que es para dos personas, que cuesta mil cien pesos. De las manos de un chef de la más alta calidad, podrán disfrutar de suculentas recetas a base de langosta. En esta oportunidad de la octava fiesta de la langosta, le tenemos nueve platos seleccionados por nuestro chef mexicano, Víctor Oropesa, nuestro chef ejecutivo. Ok, primero tenemos la langosta con camarones al curry, oh, curry de langosta y camarones. Eso viene acompañado de un arroz basmati. Por acá tenemos la langosta a la parrilla, parrilla de carbón. Y por acá tenemos, ya también para hacer un poquito internacional, lo que es el de risotto de langosta. Mezclamos la cultura europea, italiana, con nuestra langosta caribeña. Aquí tenemos el famoso azopado de langosta. Es un plato muy tradicional en Dominicana. En las temporadas calientes y frías se usa igual. Aquí tenemos la langosta Rockefeller. Es una langosta gratinada con espinaca, crema y hongos. Que es, el año pasado fue una de las que estuvo más sin pato. Tenemos de este lado lo que llamamos una caldereta de marisco. Es como una sopa, nosotros lo llamarían los franceses guillabés, de marisco espesa. No se puede quedar algo criollo, del uso del tomate. Una langosta a la criolla, que la acompañamos con unos tostones o unos arroz blanco. Por aquí la langosta ya tradicional de muchos años, que es la langosta termidor. Y algo que no se puede quedar, en combinación con los mariscos, la langosta, es la famosa paella. Con esta actividad, el restaurante busca enaltecer el duro trabajo del pescador de las costas de Barahona. Y que es admirada por turistas nacionales y extranjeros. Yo, Andri Jiménez, AME 47.